Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Ram, ra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino 20 poses diferentes Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Ram, ra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino 20 poses diferentes Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Ram, ra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino 20 poses diferentes Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Ram, ra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino 20 poses diferentes Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Ram, ra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino 20 poses diferentes Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Ram, ra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino 20 poses diferentes Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, ra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino 20 poses diferentes Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, pam, pam Ram, pam, pam, pam Ram, ra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino 20 poses diferentes Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Ram, ra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino 20 poses diferentes Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, pam, pam Ram, pam, pam, pam Ram, ra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino 20 poses diferentes Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, pam, pam Ram, pam, pam, pam Ram, ra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino 20 poses diferentes Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, pam, pam Ram, pam, pam, pam Ram, ra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino 20 poses diferentes Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, pam, pam Ram, pam, pam, pam Ram, pam, pam, pam Ram, ra, caliente Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino 20 poses diferentes ¡Suscríbete al canal!